Música Bienvenidos a CEPTV. Esta semana vamos a hablar sobre el tema de la supuesta indignación que aqueja y que ronda en el ambiente. Político chileno. Generalmente se describe esto como un estado, una suerte de estado de malestar que se refleja en los niveles de confianza en las instituciones que tienen los chilenos y por otra parte la baja adhesión a los partidos políticos. Harald Beyer es el director del CEP y sobre ese tema vamos a conversar con él hoy día. Harald, ¿cómo describirías tú el proceso de modernización que ha vivido Chile en los últimos 30 años y cómo ha afectado a eso las características de los chilenos o la vida de los chilenos? Yo diría que hay tres características centrales. Primero, un aumento del nivel de vida que hace que los ciudadanos se sientan más confiados con su situación personal, que estén más satisfechos de las experiencias que están viviendo. Esa es una dimensión. Una segunda dimensión es que sienten que tienen, y esto es tremendamente importante desde el punto de vista de los fenómenos políticos, mucho mayor control de sus vidas que la que tenían, por cierto, en dictadura, pero también cuando vivían en una situación de pobreza. Y eso hace que tengan más voz, sean más críticos de los procesos que estén viviendo. Y en tercer lugar, se sienten, por supuesto, mucho más lejanos de la política. La política ya no determina su suerte, ya no determina la forma en que ellos progresan en la sociedad, y por lo tanto, la identificación en general que existía a principios de los 90 con el mundo político hoy día se ha ido destruyendo, se ha ido desmoronando, y eso tiene aspectos positivos, pero por supuesto también negativos. Y de hecho los aspectos negativos, porque, por ejemplo, la participación en elecciones es muy baja, el desinterés político parece ser cada vez mayor. ¿Qué tan relevante es eso, digamos? A ver, lo que pasa es que el fenómeno de la participación política depende de muchos factores. Uno de ellos es la situación, y yo creo que esto es lo que está marcando mucho, de que básicamente el país está, en términos relativos, razonablemente bien, no hay ninguna amenaza potencial, y el interés, por lo tanto, en participar no es demasiado alto. Y esto tiene que ver con el proceso de modernización, porque como los grupos medios que han emergido producto de este proceso de modernización sienten que básicamente esa situación se debe a su propio esfuerzo, no le debe nada a nadie, tienden a distanciarse del mundo político y tienden a participar menos. A mí no me parece que sea en sí un fenómeno grave. Si la situación empieza a ser más amenazante, si el entorno es más amenazante, probablemente vamos a observar un incremento en participación. Entonces yo no sacaría demasiadas conclusiones de ese fenómeno. Pero, ¿qué dirías respecto al tema del malestar? O sea, porque hay distintas tesis que... Bueno, yo creo que eso es una interpretación un poco arbitraria de lo que está sucediendo en Chile. Estoy seguro que si uno le pregunta a los chilenos si algo les molesta, por supuesto, van a encontrar miles de razones, cada situación particular para que algo les moleste. Pero de ahí no se desprende que tengan un malestar profundo con la sociedad en la que están viviendo, que son dos fenómenos distintos. Ahí han habido abusos, ha habido un montón de fenómenos que han estado ocurriendo que probablemente hacen que la gente esté indignada por algo. Bueno, de hecho, en las encuestas del CEP se revela la paradoja de que la gente está satisfecha con sus días, pero al mismo tiempo es crítica. Es que esto es consistente, porque yo podría estar molesto con alguna situación en particular, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no tengo un malestar profundo hacia la sociedad en la que estamos viviendo. Y yo creo que ese es el fenómeno que de alguna forma ocurre y que es consistente también con esta caída que ha habido en las confianzas de las instituciones. Entonces, tampoco me parece que sea nada demasiado preocupante. No creo en la idea de que haya un malestar social profundo, como decía anteriormente, que pueda llevar eventualmente a una crisis institucional. Porque la idea del malestar social profundo es que la gente quiera unos cambios tan radicales que si no se producen, va a haber un desborde institucional. Bueno, de alguna manera fue lo que pretendió este gobierno, digamos, con una suerte de ánimo refundacional. Claro, el gobierno hizo un diagnóstico de que la gente estaba tremendamente molesta, que los grupos medios estaban tremendamente molestos con la sociedad en la que estábamos viviendo. Por supuesto, hay una serie de problemas, nadie puede desconocerlos. Tenemos una alta desigualdad, tenemos una serie de instituciones que no funcionan bien, las prioridades para la población no siempre son las más acertadas desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, pero de ahí a desprender de que esto significaba o requería un cambio estructural, poco menos. Y eso es tan así que cuando la población vio un poco el programa de gobierno materializado, ¿no es cierto?, empezó a restarle apoyo al gobierno. Esto ocurre mucho antes que ocurran los casos de financiamiento irregular de la política, antes de cabal, uno ve en nuestras encuestas y en las encuestas de otras instituciones que el apoyo del gobierno ya venía cayendo. Desde esa misma perspectiva, mirando también el futuro, ¿cuáles serían las demandas, digamos, que debería incorporar un futuro candidato o un futuro presidente? Yo creo que esto se mueve en una figura que tiene tres vértices, digamos. Yo creo que por un lado la ciudadanía está demandando más meritocracia, por otra parte está demandando más seguridad y frente a elementos adversos y en tercer lugar está demandando lo que yo llamo mayor dignidad, ¿no es cierto?, estos tres vértices de alguna forma tienen que traducirse en políticas consistentes que permitan asegurar esto. Uno podría decir que en meritocracia y seguridad se logra un poco un crecimiento económico, desarrollo económico, en el eje, por así decirlo, de dignidad y seguridad, con algún sistema de protección social razonable, para que cuando la gente tenga una situación inesperada, pueda sentirse razonablemente protegida, de que esa situación no va a acabar con su nivel de vida, con el bienestar que tiene, y por otra parte, cuando uno ve el eje meritocracia, por así decirlo, de dignidades, ¿no es cierto?, ahí quiere que hayan acuerdos justos, que no hayan abusos, que hayan instituciones que funcionan bien, siente hoy día en este momento que hay muchas instituciones que no están funcionando bien, ¿no es cierto?, y también quiere que las personas que cometan faltas o delitos sean adecuadamente juzgadas, prontamente juzgadas, ¿no es cierto?, que en el fondo haya igualdad en el trato para todos. Para profundizar en estos temas, el CEP ha venido preparando desde hace algunos meses un informe anual de la encuesta, en el que se pretende interpretar los cambios que ha vivido la sociedad chilena. Ese informe estará disponible en nuestra página web www.cepchile.cl. Muchas gracias.